Este es el mensaje de hoy, martes 21 de febrero. Hoy es el que le llaman martes de carnaval, porque es el último del tiempo ordinario y mañana empezamos la cuaresma. Pero toda esta mentalidad del carnaval es algo absolutamente fuera de la mentalidad cristiana. Porque la mentalidad del carnaval es, antes de morirnos, vamos a disfrutar de la vida con todos sus pecados y con toda su porquería. Eso no puede ser cristiano, por supuesto. Y a que se diga cristiano que lo viva así, que se despida, o que mejor se entere bien de lo que significa ser cristiano. Porque el despreciar las cosas del mundo no es despreciar la belleza del planeta. El mundo no es el planeta. El mundo es lo que el ser humano ha creado sobre este planeta hermoso que Dios ha creado. Pero que se vive ya tanto desorden que hasta el mismo planeta sufre. La cuaresma, o mejor dicho, este martes, en la primera lectura nos dice algo muy interesante. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. La mariposa no siente nostalgia de ser gusano. Se acabó el ser gusano. Vamos a prepararnos, a meternos al capullo para salir como una auténtica mariposa, algo absolutamente distinto. Vamos a prepararnos al capullo para salir como una auténtica marÍa. Gracias.